A través de su música, quiere dejar grabado este momento. ¡Bravo! Llega el oro especial y especiales para el resultado. Mi abrazo fue emotivo para mí porque es el último saludo que tengo en esta carrera militar. He mandado en el crédito por 24 años y punto de vida. La institución ha respondido 100%, demostrándomelo con su trabajo, con su apoyo, con su valor, con su entrega a lo que se le pide. El ejército ha subido 4 o 5 veces. ¡Dejámosle! ¡Adiós! ¡Verdad! ¡Verdad! El 23 de agosto de 1973, al asumir la comandancia en jefe del ejército del entonces general de división, don Augusto Pinochet Ubal, cansado del alma, afectando seriamente la convivencia ciudadana y el deprimido y desmoralizado Estado de 1973. El mundo camina a impulso de algunos grandes hombres, jugando a su vida en graves dificultades. Su decisión estaba tomada para la dura jornada que se iniciaría de la dictadura. Sin temor a la gran duda, siempre hay incontenaciones en la futura, pero la sensación de que un solo agradecimiento compensa con 10 años. Ha demostrado la ciencia de la migración. Se encuentra organizando sus medios de acuerdo y combate.